El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Agüemes correspondiente al mes de febrero, celebrado el pasado lunes 27, aprobó una moción presentada por el Grupo Roca Huairo en la que se denuncia la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados que se ejercen sobre la población civil del Sáhara Occidental y se insta al cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis, defensores de los derechos humanos, el fin del expolio en los recursos naturales y el acceso al territorio de observadores internacionales. Esta moción, que fue aprobada por unanimidad, coincide con la conmemoración del 41 aniversario de Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por múltiples países y miembros de la Unión Africana. Este aniversario coincide con una situación de máxima tensión. La situación se ha agravado extraordinariamente a partir del mes de agosto pasado, cuando una unidad militar marroquí ha vulnerado el alto en fuego. Existe en estos momentos una enorme preocupación por la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y especialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis vulnerándose las mínimas garantías procesales de los detenidos y denunciándose torturas y la ausencia de pruebas. Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales y además es constatable las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos de refugiados de Tindú. En la moción se reitera el apoyo del Ayuntamiento de Agüímez al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático y se insta al gobierno de España que mantenga una postura mucho más activa como antigua potencia colonial en la defensa de las resoluciones de la ONU para la celebración del referéndum de autodeterminación, el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el fin del expolio de los recursos naturales, instando para ello tanto a la ONU como a la Unión Europea al cumplimiento de la legalidad internacional así como al gobierno de Marruecos.